yo me quedo en casa hola amigas amigos amigues tenemos una muy linda receta para compartir con ustedes unas costillitas de cerdo con risotto de hongos si este menú de hoy o este plato de hoy se lo vamos a dedicar a mi gran amiga isabel garcía maure colega y a su familia que han contraído el covid y se están recuperando y esperamos desde aquí que sea muy rápida para que podamos seguir disfrutando de esa maravillosa amistad bueno aquí tenemos las costillitas de cerdo y los otros ingredientes que van a acompañar a ellas un risotto tenemos el arroz carnaroli una taza tenemos hongos que hemos hidratados hongos portobelos y hongos de pino tenemos media cebolla roja y este un una sigulet si se llama sigulet y bueno después tenemos manteca queso parmesano bueno y el aceite de oliva pimienta sal y la copita de vino blanco pasamos a los fuegos le vamos a echar un poquito de manteca y un chorro de aceite de oliva una buena oliva una oliva extra virgen aquí vamos a saltear la cebolla para que se dore para que quede bien en realidad transparente si y agregamos un poco de sal después al final siempre se corrige mientras se va transparentando les comento que aquí al lado tenemos el caldo de verdura para ir hidratando al arroz si el arroz este no debe quedar seco siempre tiene que estar con líquido por lo tanto el líquido en este caso el caldo está caliente y lo tenemos a nuestro alrededor bueno aquí ahora vamos a agregar el arroz para sellarlo con darle el nacarado como dicen los cocineros yo no lo soy ya les dije solo me atrevo a hacer estas recetas lo sellamos al arroz mientras se va sellando voy colocando las costillitas de cerdo las salamos y le agregamos un poquito de pimienta gracias a la camarógrafa que me va revolviendo y las colocamos en el horno ahí está seguimos con esto ya esto está tienes un acarado le vamos a agregar la copita de vino y mientras evapora el alcohol solo queremos que quede el buquete le vamos a ir agregando luego los hongos que previamente hemos hidratado como ya les dije y agregarle el caldo de a poco el caldo como les dije tiene que estar caliente ya esto se evaporó quedó el buquete agregamos los hongos revolvemos y le vamos a agregar un cucharón y bueno y en un rato volvemos y bueno y en un rato volvemos y bueno y en un rato volvemos